Bien, nos vamos aquí en el rodaje de Soños de Libertad. ¿Cómo van las grabaciones? Bien, muy bien. A pleno rendimiento. Estamos metidos ahí en faena. Bueno, vamos a hablar de Luis porque es un perfumista de éxito. Me he visto que ha lanzado un perfume que lo ha adoptado en el mercado. Pero no recibe el beneplácito de su familia por más que lo intenta. Bueno, de mi familia directa sí, todo el cariño y el apoyo. Pero de mi tío y de mis primos se me están resistiendo un poco. Porque yo, ante todo, sé lo que quiero y lo que en justicia nos corresponde. Entonces, no dejo en el empeño de ocupar esa posición que creo que nos debe la empresa. A la familia Merino, que está un poco denostada. Y estamos ahí, además trabajamos de sol a sol, lo damos todo. Y yo soy el que estoy intentando pelear y para hacerles ver también a mi hermano y a mi madre que merecemos otro lugar, otra posición. ¿Y tu hermano y tu madre también son conscientes de ello, de que lo merecen? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay ciertas resistencias, digamos, y información que yo no conozco que hace que ellos acepten más la situación en la que estamos. La verdad es que Luis llega a un punto que está muy harto. O sea, incluso hace varios capítulos vimos que hasta amenazó con abandonar la fábrica y marcharse. Entonces, yo creo que él sí que está ya como que poquito más aguanta. Sí. A ver, ahora lo que me han dado es un 3% de las ventas del nuevo perfume. He conseguido eso, pero sí que he pedido más. He pedido esto en la junta directiva. Me he conformado, digamos, de momento y se ha comprometido mi tío Damiana a que más adelante se estudiará esta propuesta de formar parte de las decisiones y del rumbo que puede tomar la empresa Perfumes de la Reina. Entonces, bueno, de momento bien, pero estoy ahí un poco con el cuerno quemado porque digo, oye, ¿qué pasa? Me dice Joaquín, creo que en los capítulos de ahora, en emisión, que ¿qué pasa con ese 3%? ¿Cuándo lo voy a cobrar? Entonces, estoy un poco mosqueado, otra vez. Estoy mosqueado. Y que no terminan de liársela al final, ¿no? Sí, 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 sí. Por un lado, yo creo que es una persona idealista y a lo mejor hasta un punto puede ser un poco ingenuo, ¿no? No ingenuo, pero sí inocente a lo mejor y es verdad que su hermano le dice, oye, que a lo mejor te la pueden jugar. Y ahí estoy, estoy un poco mosqueado, sí. Vamos a ver. Además, cuando él pidió entrar en la junta directiva y también puso la propuesta y todo, Jesús no se lo tomó nada bien. O sea, hizo también un poco de chantaje, ¿no? Sí, es mi bestia negra. Mi primo Jesús es el, sé que es el hueso de la familia. Y porque, cuando no suceden las cosas, desde luego yo lo personalizo mucho en él. Para mí es desde luego la causa principal de que estemos como estamos. Es verdad que el resto de la familia sí que vemos que, bueno, como que da un poco más abrazo a torcer, ¿no? Sí, complicidad. Con mi primo Andrés, desde luego, que es casi un hermano para mí, es cómplice de todo y me apoya y va a estar siempre a favor de que yo mejore y prospere. Y mi prima también tenemos una relación bastante buena y cómplice. Y con mi tío, bueno, pues sí, mi tío me ayudó mucho en su momento y hay una relación de respeto, de cariño. Es una figura de autoridad que ha tenido mucho que ver y que en el momento que faltó mi padre, pues me ha servido de mucho. Y le tengo un gran respeto. Pero sí, mi primo Jesús, es que vaya, vaya tío, vaya... No hace nada fácil. No, no facilita las cosas, no, no, no. No, claro que no. Bueno, y Guillermo, ¿cómo estás viendo el rendimiento de Soños de Libertad? Pues espectacular, la verdad, estamos muy contentos. O sea, nosotros sabíamos cuando entramos a grabar la serie, cuando empezaron, nos llegaron los primeros guiones y tal, que el material era muy bueno, que la apuesta por parte de Antena 3 era muy gorda. Pero claro, nunca sabes. Y en el momento que se estrena y empieza ese respaldo tan bueno de audiencia, y no solo eso, sino que en las últimas semanas no hace más que confirmarse y superar datos de audiencia, como el viernes pasado, que subimos en un 15,5, pues estamos, bueno, pues muy alucinados, muy contentos y muy agradecidos. Y ya para terminar, que se me olvidaba que también hay una trama romántica de Luis. Ha estado ahí con Luz, que hemos visto, que si sí, que si no. ¿Qué tal con La médica? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, la verdad que la suerte de tener a una compañera como Carolina La Pausa, con la que se ha podido crear una relación de personajes muy bonita, más allá de que el guión sea muy bueno, luego también hay una cosa, un intangible, que nunca se sabe muy bien, que es la química que se pueda generar, y la verdad que se trabaja muy bien y disfrutamos mucho esa trama que tenemos, que estamos a nuestras idas y a nuestras venidas, y sí, sufriendo mucho, sufriendo mucho. Pero también es una cosa que pasa mucho en las de ya, en otras que se sufre mucho. Sí, sufriendo mucho en la ficción y disfrutando mucho. O sea, es un trabajo que desde, o sea, como actores, pues está siendo muy bonito, muy divertido de hacer, porque se ha creado una muy buena sinergia de equipo, de compañeros, hemos tenido, yo creo que todos estamos muy a gusto, muy cómodos, aparte de no solo el equipo artístico, sino que todo lo que engloba una serie de estas características con tantísima gente que está detrás de las cámaras y hay muy buen ambiente. Entonces se trabaja mucho, pero se trabaja en una armonía y en un, a pesar de las prisas y del ritmo tan exigente de la diaria, se trabaja muy bien. La verdad que sí. Muchísimas gracias por la entrevista, Guillermo. Un placer. Gracias a vosotros.